Boliviano, víctima de robo de su vehículo, se queja por la lentitud en la investigación en Diprobe. Se llevaron mi vehículo y yo más bien pude escapar ese momento. Bueno, en el momento del atraco los hicieron pasar por Diprobe, ¿no? Me agarraron, me secuestraron, más bien pude escapar yo del vehículo. Tras salir a la luz la situación de los vehículos robados y que ésta fue expuesta a través de un reportaje realizado por un medio de comunicación, hasta Diprobe llegó un ciudadano boliviano, pero que también tiene nacionalidad peruana, en busca de conocer la situación de su vehículo. Manifiesta que fue víctima de robo por personas que se identificaron como efectivos de Diprobe. Claro, yo hice la denuncia. La persona que se quedó a cargo de investigar el caso, bueno, no pudo lograr hacer nada. No fue a verificar las cámaras, el lugar, nada. O sea, el caso prácticamente quedó ahí. Claro, la denuncia sí está en Diprobe, todo. Y bueno, yo he venido varias veces, pero lamentablemente no he tenido ningún resultado. Sí, yo sufrí un atraco el 24 de diciembre. Entonces ahora, bueno, como está relevante este tema del robo de vehículos, espero que Diprobe por lo menos tome en cuenta mi situación y pueda dar algún resultado bueno para mí, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.